¡Suscríbete al canal! ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Fernando Barros, Centro de Actividades Infantiles, en las vacaciones trabajan en las escuelas primarias. El gobernador de la provincia asegura que no conoce el proyecto del presidente para reducir impuestos, pero que de alguna forma afectaría a la provincia. Bueno, hay que verlo, yo no conozco, digamos, qué es lo que quiere el presidente Macri ahora, así que en ese sentido todo lo que sea en beneficio del pueblo argentino y en beneficio en este caso de las economías regionales, bueno, son bienvenidos, digamos, pero no sé qué, no sé, no lo conozco el proyecto. ¿Y acá se podría avanzar en algo sin que sea un proyecto del presidente? Porque los empresarios están pidiendo baja de impuestos. Sí, obviamente uno para administrar el Estado recibe plata, digamos, que es para mantener los hospitales, para mantener la escuela, para mantener los comedores, para, bueno, para mantener todo lo que tiene que ver con la infraestructura del Estado que siga funcionando. Si bajan los impuestos, bajan esos recursos, digamos, habría que ver cuál es la idea que tiene el presidente Macri para reemplazar estos recursos que se bajen, digamos, por eso, digo, no me gusta opinar de algo que no conozco y no lo conozco el proyecto del presidente, digamos. ¿Qué se pone en juego en estas elecciones? Miren, yo creo que hay cosas que hay que modificar, digamos, y la política económica que está llevando adelante el presidente Macri hay que modificarla, está errada. Está errada, hay que cambiarla eso, no puede seguir aumentando la luz, aumentando el gas, la señora me decía, aumentando la garrafa, aumentando, aumentando todo, digamos, miren lo que cuesta la comida ahora. Por eso digo, hay cosas que hay que modificar de la política económica, digamos, y esto se va a ver en las elecciones. Ante los rumores de un posible pedido de aumento en la tarifa de taxis, el concejal Romano Norria afirma que este Consejo Deliberante ya dio lo que se necesitaba para el año 2017. Bueno, la verdad que todo reclamo me parece legítimo, pero entendemos que este no es momento para eso. Nosotros del Consejo Deliberante venimos trabajando, generando una planificación a los diferentes, digamos, servicios públicos con sus tarifas. En noviembre del año pasado hemos aprobado una suba para todo el año 2017, teniendo en cuenta la inflación anual. Entendemos, encima, que este año es una inflación mucho menor del año pasado, por lo tanto, no vamos a modificar las tarifas de ninguna manera en lo que sea taxi colectivo en el transcurso de este año, porque entendemos que si bien los aumentos han aumentado el combustible, pero son aumentos que ya estaban pensados o ya estaban incluidos dentro del último aumento. Con la participación de los legisladores Ariel García, Fernando Valdés y Raúl Alvarracín, se presentó un proyecto de ley tendiente a que las empresas de transporte de pasajeros de larga distancia puedan contar con paradas interurbanas en su recorrido. Hoy el vicepresidente primero de la legislatura, Guillermo Gassenbauer, se reunió con los representantes de UTA y Aetat. Ante esto hemos tenido la visita de la gente de UTA, el sector gremial que regula el servicio público de transporte, y Aetat, que son los empresarios del transporte, muy preocupados porque este proyecto podría generar la pérdida tanto de empresas como de puestos de trabajo de tucumanos, y más sabiendo la actualidad, la crisis que tiene el sector, nos vinieron a plantear que esto los podría complicar mucho más. Ante esto, nosotros como Bloque Tucumán Crece, como autoridad de la legislatura, nos comprometimos a que este proyecto no va a pasar ni siquiera por la comisión de transporte, nos acompañó el presidente de la comisión de transporte, y mucho menos iba a llegar al recinto. Porque nosotros entendemos en esta legislatura que un puesto de trabajo tucumano, un empresario tucumano, hoy más que nunca hay que cuidarlo, hay que protegerlo, y la legislatura está para eso. Así que descartamos de plano este proyecto y entendemos que tenemos que cuidar a nuestros empresarios, tenemos que cuidar los puestos de trabajo, tenemos que protegerlos, y también se plantean otras cosas por ahí para darle al sector, para ver cómo podemos seguir ayudándolo con Mira al Futuro. Que se permita que empresas interprovinciales hagan transporte provincial realmente va en contra de todo lo que es el trabajo tucumano, el empresariado tucumano, y realmente desregular una actividad cuando todo indica mundialmente que la actividad del transporte debe ser regulada. Hemos tenido la inquietud de varias asociadas de que realmente esto significaría la quiebra del servicio en esos sectores, entonces estamos muy preocupados y hemos venido a ver los legisladores que nos digan cuál es la idea que tienen. ¿Ustedes han detectado que esto efectivamente ha ocurrido, está ocurriendo en algunos lugares, hay servicios que lo reemplacen? El servicio de larga distancia está con una crisis realmente muy importante por el tema de los pasajes de avión, de los costos de los pasajes de avión, de los subsidios que tienen los pasajes de avión, entonces seguramente van a hacer lobby y van a buscar otros nichos, como se dice comúnmente, en donde resguardarse. Sabemos que lo han intentado en algunas jurisdicciones. Ya hemos vivido esta situación en el 90, en el 92, cuando se desreguló el transporte y quedaron 2.000, 2.500 compañeros en la calle. Y hoy, si se aprueba este proyecto, va a pasar lo mismo. ¿Por qué? Porque acá está regulado en la provincia el transporte público de pasajeros. Ante el incremento en la facturación que se dio por parte de algunas empresas de servicios públicos, desde el ERCEP adelantaron que se incrementó notablemente el nivel de reclamos. De la mano de las nuevas tarifas, de los nuevos precios que dispuso el Gobierno Nacional de Energía, han venido mucho más usuarios, algunos a quejarse por el error de facturación, y algunos sencillamente a plantear que no la pueden pagar a la factura, que no saben si está bien o mal facturado, pero que no la pueden pagar. ¿Esto se da en qué servicios? Sobre todo en energía eléctrica, porque la tarifa de agua ha tenido una variación del 22% a principios de año. Después el Gobernador, por prudencia, pidió esperar a ver cómo avanza la situación antes de definir otro tipo de tarifas y otro tipo de servicios. Por eso estamos discutiendo, sobre todo con los usuarios, qué nivel de servicio queremos, qué calidad de servicio queremos, qué tarifas estamos dispuestos o podemos afrontar. En cambio, en energía eléctrica, los incrementos más fuertes los dispuso el Gobierno Nacional, por supuesto que sin consulta, y bueno, eso se traslada directamente al precio de la energía. Hoy un tucumano de 100 pesos que paga EDET, entre 60 y 80 se van para Buenos Aires, entre IVA y energía. Entre 60 y 80, o sea, hasta el 80% de la factura se va para Buenos Aires, y nosotros estamos pidiendo por lo menos que no suban más, porque recién dicen ellos, vamos en la mitad de la quita de subsidios que planificó hacer hasta el 2019. Entonces, eso trajo aparejado, pero por 5 se multiplicó la gente que se llega por el ente, y recién estamos hablando con vecinos del interior que algunos no pueden llegar. Una profunda reforma, tanto en lo político como electoral, tendrá Tucumán, asegura el vicegobernador de la provincia, pero que esto se dará después de las elecciones a diputados nacionales. Sí es responsabilidad de los poderes de la provincia de Tucumán. Y dentro de esos poderes, hoy la responsabilidad está en el poder legislativo. Que el poder legislativo, para modificar cualquier cuestión electoral, tiene que ser por ley. Y la verdad que yo tengo el honor de presidir, si bien hoy estoy de licencia, pero yo tengo el honor de presidir el poder legislativo, y le quiero decir a toda la comunidad de Tucumán, a pesar de este fallo, que ratifica los resultados, donde el Frente para la Victoria ha tenido un triunfo contundente, donde se ha ratificado lo que nosotros ya veníamos diciendo desde el primer momento, y va en contra de toda aquella campaña de desprestigio mediática, de difamación, que hizo el acuerdo del Bicentenario. A pesar que este fallo no habla de las cuestiones electorales provinciales, hoy le quiero decir que este presidente de la legislatura, va a llevar después de octubre todas las modificaciones que sean necesarias para modificar el sistema electoral provincial. Para el consultor bursátil Enrique Martínez, Argentina perdió la posibilidad de tener un mercado de capital emergente. Había la expectativa para el 20 de junio de que el mercado de capitales argentinos dejara de ser fronterizo como la bolsa de Vietnam, por su bajo volumen de negocios, y principalmente por la baja capitalización bursátil, es decir, para los televidentes, por el reducido valor de las empresas argentinas que cotizan en la bolsa, en relación al PBI, pero el 20 de junio se decidió que Argentina, en su mercado de capitales, seguía siendo un mercado fronterizo. Lo que es una mala señal, porque no mejoramos nuestro grado de calificación, que nos hubiera significado un beneficio, principalmente para tener tasas de interés más razonables y mejores plazos en la financiación argentina. También percibo con preocupación que no hay unas señales como para que esto se revierta en el corto plazo, y bueno, esta es un poco la regla de juego con la que vamos a tener que seguir desarrollando nuestras actividades y viendo la posibilidad de crecer. En cuanto al dólar, el gobierno manifestó que no le preocupa si llega hasta los 18 pesos. Lo mejor sería que el gobierno no se metiera con el dólar, que lo dejara solo, pero siempre el gobernante tiene la tentación de intervenir en la economía, compra dólares para mejorarlo, vende para bajarlo, no termina de salirse de la vida de los ciudadanos para dejarlos a su iniciativa, a sus oportunidades y a sus mejores posibilidades de realizarse. El ministro de Educación entiende que no se hace necesario rediscutir salario en Tucumán como en otras provincias. Tucumán ha sido de las primeras provincias en cerrar un acuerdo, un acuerdo sólido, consensuado, y que como lo hemos planteado en todo momento, era un acuerdo que tenía duración de un año. Recuerde que hay muchas provincias que habían hecho acuerdos parciales, semestrales. A nosotros nos ha parecido que para ser más previsible teníamos que tener un acuerdo que garantice la tranquilidad y la previsibilidad de todos hasta lo que va a ser ya, digamos, bueno, marzo del año entrante. ¿Pero había una cláusula gatillo allí que se podía reabrir o no? Sí, la cláusula gatillo existe en la paritaria y oportunamente, digamos, lo que está escrito, está escrito y lo hemos acordado entre todas las partes y somos un gobierno de palabra. Cientos de niños llegan durante el invierno a las escuelas tucumanas donde se encuentran con muchas actividades organizadas por el CAE, Centro de Actividades Infantiles del Ministerio de Educación de la provincia. En esta ocasión, bueno, estamos aquí en la escuela del rector Villa Fañez. Estamos con el desayuno de los chicos. Estamos mostrando un poco nuestras actividades y las actividades que salen desde la Secretaría de Socioeducativa. ¿Quiénes tienen estas actividades o van recorriendo todas las escuelas? Tenemos distintas escuelas, más de 60 escuelas en la provincia donde trabajamos con la trayectoria escolar de los chicos mediante talleres. Apoyo desde un lado un poco más desestructurado que lo que se ve en el aula. Entonces tenemos talleristas de educación física, tenemos chicos nuevos de parkour que andan una bomba muy lindo. Tenemos música, teatro, de todo un poco. Y también tenemos maestras comunitarias que nos ayudan en la trayectoria. La verdad que es un equipo técnico muy rico. ¿Esto no solamente se hace durante las vacaciones? Esto se hace todo el año. Bueno, mira, te cuento. Nosotros tenemos equipos que trabajan en las escuelas. Los equipos hacen una convocatoria. La escuela siempre los está ayudando. Gracias a Dios las directoras, los docentes de las escuelas nos apoyan en este tipo de programas que son muy ricos para la comunidad. Entonces convocan a los chicos de las escuelas, de las inmediaciones. El equipo que surge desde socioeducativa también hace la convocatoria en los barrios, en los distintos lugares para que así los chicos tengan conocimiento de que se están dando estas actividades y se acerquen a poder disfrutar de esto. Para estas vacaciones el Ente de Cultura de Tucumán ha preparado un sinfín de eventos divertidos y culturales, especialmente para los chicos. Hemos estrenado hace apenas unos días un espectáculo musical infantil que se llama Te Cuento una Leyenda y está precisamente basado en leyendas ancestrales de nuestra región del noroeste. El espectáculo este tiene la producción, la dirección de Fabricio Origlio y participan el elenco de coro de Jóvenes y Niños del Ente Cultural que dirige Ana María Ternavasio. Participan dos actores del Teatro Estable, Gonzalo Vélez y Alejandra Páez Salas y una actriz invitada que es realmente un lujo para nosotros y se llama Ana María Cores. Es una obra para toda la familia, muy divertida y se ofrece de miércoles a domingos en la Sala Oreste Escabiglia a las 17 horas. Así que están todos invitados para asistir a ver este espectáculo. ¿Qué otra cosa han preparado para los chicos? Bueno, estamos también con actividades para chicos en los museos, concretamente en el Museo Timoteo Navarro, los martes y los jueves por la mañana y por la tarde, Andrea Mírcoli da un taller muy interesante que se llama Solo los chicos. Así que adultos excluidos. El Defensor del Pueblo que hizo una presentación ante la Justicia Federal por cuestiones relacionadas a las pensiones, asegura que tendrá una respuesta positiva en estos días. Bueno, estamos esperando, seguramente entre hoy y mañana el señor jueva determinar qué trámite, pero quería adelantar que algo muy positivo, ayer presentaron dos instituciones, dos organizaciones no gubernamentales, una de sordos y otra de asociación de madres del corazón, que así se llama, son instituciones que se adhirieron a nuestro planteo. Es bueno porque apoyan lo que la Defensoría del Pueblo hizo y a su vez son instituciones que tienen en su estatuto el velar por todo la gente con capacidades distintas. Por eso esta presentación se hizo también en el Juego Federal, a lo efecto que el juez también avale esta adhesión de estas instituciones, por lo que estamos esperando, seguramente entre el día de hoy o mañana, va a determinar el señor juez después de lo que contestó el Ministerio de Desarrollo Social, si continúa el tema o si lo da por concluido. Con la participación de representantes de EDET Gasnor, la Sociedad Aguas del Tucumán y el Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán, se llevó a cabo en un hotel céntrico la tercera jornada sobre servicios públicos promovida por Fodecus, donde los usuarios pudieron a través de un diálogo abierto con las autoridades de las empresas de servicios públicos plantear sus problemáticas. La base fundamental era acercar las empresas hacia el usuario y viceversa el usuario hacia las empresas. Así que esta reunión que más bien es de carácter informativa y deliberativa, seguramente va a tener como conclusión algunos ítems o algunos parámetros que sirvan para agilizar los trámites y buscar soluciones. Y hay que tener en cuenta tres puntos fundamentales. El primer paso de todo el reclamo ya sea de Degas, no lo que sea, el primer paso se hace en la empresa. Se obtiene con esos números de reclamo hay que exigir y cuando algún empleado de la empresa te dice pague después el reclamo no es así, ya no es la ley así. Ustedes vayan y reclamen y digan necesito el número de reclamo. Después de que esperamos tres o cuatro días y vemos no una solución recurrimos al ente de control. Si es el agua y la luz vamos a leerse calle Córdoba 562. Si es del gas vamos a leer el gas en calle Virgen de la Merced 850. Vamos con ese número de reclamo acompañamos una copia de la boleta y una copia del DNI y automáticamente cuando ingresamos al expediente ya queda suspendido el tema del pago. Con un balance positivo en lo económico y social la Caja Popular de Ahorro celebra 102 años desde su creación. Con objetivos claros principalmente cumplir el rol social por la cual nuestro creador el creador de la Caja Popular el doctor Padilla la ha creado en una forma visionaria enfocado principalmente en todas las cuestiones sociales de la población entendemos que la situación está un poco complicada la situación económica entonces uno de los principales objetivos que tenemos nosotros en la Caja es llegar a los sectores más vulnerables en cuanto a lo social por eso es muy importante el aporte que le estamos haciendo al Ciprosa en lo que va del año o en lo que yo estoy acá de estos cuatro años y medio que estoy llevamos aproximadamente más de 400 millones de pesos entregándole al Ciprosa y por supuesto trabajando fuertemente también en la ayuda a comedores que son bastantes comedores ONG organizaciones trabajando mucho en apoyo al deporte a la cultura y bueno también en cierta forma tratando de estar al lado de los tucumanos en estos créditos de 50 mil pesos que ya llevamos más de 150 140 millones prestados prestamos casi 3, 4, 5 millones por día tenemos turno hasta septiembre y la gente se va sumando y nos estamos dando cuenta que este crédito le viene a solucionar sus problemas a muchas familias de Tucumán y por eso recurren y la verdad que aparentemente o evidentemente la necesidad por este dinero es muy amplia Mario Cortan referente del Frente Amplio Tucumano se refirió a las estadísticas dadas a conocer por la Universidad Católica Argentina que estableció que 6 de cada 10 jóvenes viven en la pobreza es un dato duro en economía hay dos formas de ver digamos y de impactar digamos la vida de la sociedad uno son los datos duros estos son parte de esa realidad y otro son las expectativas acá estamos hablando de que 6 de cada 10 jóvenes están por debajo de la línea de pobreza y las expectativas en materia económica son mucho más complejas aún el nivel de ingreso que tiene la población la indicación de un salario mínimo vital y móvil por debajo de la línea de pobreza en 10.000 pesos el tema del crecimiento de la desocupación el problema del proceso inflacionario que viene desde el punto de vista del impacto de los costos sobre todo el tema tarifario o el incremento de los combustibles que impacta directamente en materia de fletes y de la canasta familiar indican que estos datos duros de la realidad se van a hacer todavía aún mucho más complejos y más duros tenemos ejemplos concretos PepsiCo o el tema de la empresa Gómez de logística en Tucumán son ejemplos concretos donde no tan solo tenemos una realidad compleja en materia de pobreza sino una realidad muy compleja en materia de seguridad y estabilidad laboral Gómez CC por Antarctica Films Argentina